Hola canal youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, aquí tengo el Motorola Moto G5S Plus Aquí vamos a hacer un pequeño recorrido a través de su sistema operativo A ver que opciones de configuración y un pequeño recorrido a través de su cámara Así que rápidamente vamos a destaparlo, ya que el unboxing oficial ya lo hice en otro video En el cual comparé la versión Plus con la versión anterior Así que tenemos el teléfono, los manuales, cable USB y micro USB Un pequeño pin para sacar la bandeja de la SIM y micro USB Y el cargador Turbo Power, el cual nos va a permitir carga rápida Así que vamos a destapar aquí y rápidamente como características interesantes de este teléfono Es de que tenemos en la versión Plus una cámara doble con flash doble también Esta versión Plus viene con dos lentes, ambos de 13 megapíxeles Lente gran angular y lente telescópico Su cámara frontal es de 8 megapíxeles y también tenemos flash en la parte delantera como en la parte trasera Lector de huellas digitales, batería 3000 mAh Procesador Octa-Quart de 2.0 GHz Y pantalla 5.5 pulgadas Almacenamiento de 32 GB Ahora vamos a ver realmente cuánto nos queda disponible para el usuario Y ver realmente cuánto nos queda de las 3 GB de memoria RAM Con el cual viene este equipo, cuánto queda disponible para el usuario La versión que tengo yo aquí en mis manos es la versión Moto XT1801 Así que vamos a comenzar por filtrarle este cosito, este pequeño protector Y prenderlo por primera vez a ver qué vamos a encontrar dentro del teléfono Así que tenemos en la parte frontal nuestro flash frontal, cámara de 8 megapíxeles Sensor de proximidad, también tenemos lector de huellas digitales En la parte de abajo vamos a encontrar micrófono, conector USB, altavoces Y en la parte derecha, botón de encendido, botones de volumen hacia arriba, hacia abajo Y a la izquierda no tenemos sino una bandeja Esta bandeja es completamente distinta a la versión que no es plus La versión estándar de esta versión Moto G5S Trae la bandeja en la parte de arriba, este tiene la bandeja más en la parte de abajo Y por arriba tenemos únicamente el conector para manos libres 3.5 milímetros Y un micrófono adicional para reducir ruidos o para entrevistas Así que prendámonos por primera vez Dejo presionado el botón de encendido Y mientras el teléfono enciende los invito a que se suscriban Los que son nuevos que están llegando aquí a ver el video y son nuevos en mi canal Y activen la campanita de notificaciones para que estén pendientes de mis nuevos videos Abajo en los detalles también dejo enlaces donde pueden conseguir drones, cuadricopteros Y teléfonos a muy buen precio desde la China, desde internet Así que si eres nuevo aquí no olvides suscribirte y listo Ya estamos dentro del teléfono Así que escogemos lenguaje, en este caso español de Estados Unidos Comenzar y de aquí para allá, siguiente, siguiente, siguiente Configuración como dispositivo nuevo Y listo, estamos dentro del teléfono Así que para destacar nuevamente con esa versión de los Moto G5S Tenemos pantallas IPS con protección Gorilla Glass 3 No contamos con botones capacitivos Los botones básicamente están aquí sobre la pantalla Retroceso, Home y multitareas Si presiono multitareas Le doy aquí a borrar todo en la parte de arriba Me dice mantener presionado una ventana Y arrastrala hasta aquí para utilizar la pantalla dividida Así que tenemos opciones de multipantalla, multitareas Salgámonos y miremos qué opciones tenemos como aplicaciones ya en el teléfono Una de las grandes razones por las cuales vamos a comprar teléfonos Motorola Son sus sistemas operativos puros, sin aplicaciones preinstaladas Así que tenemos ayuda, calculadora, calendario, cámara, Chrome, configuración, contactos, descargas Dispositivos conectados, documentos, dúo, fondos de pantalla, fotos, Gmail, Google Google Drive, hoja de cálculo, Maps, mensajes, Moto Play Music, Play Películas, Play Store, Radio FM, Reloj, Teléfono y YouTube Así que básicamente eso es todo lo que tenemos en el teléfono como tal Así que miremos las opciones de configuración y ajustes Tenemos opciones de Wi-Fi, Bluetooth, tarjeta SIM Este teléfono puede marcar dos tarjetas SIM o una tarjeta SIM y una micro SD Más opciones Y tenemos como otra diferencia entre la versión Plus y la versión no Plus Es de que la versión Plus viene con NFS Mientras que la versión Moto G5S que no es Plus no lo trae Modo avión, Android Beam, conexiones Wi-Fi y zona Wi-Fi, VPN, redes móviles y restaurar configuración de red Pantalla, notificaciones, son nuevas aplicaciones y almacenamiento Miremos cuánto tenemos disponible de almacenamiento Almacenamiento, explorador, arriba a la izquierda Y tenemos 23.11 GB de espacio libre de almacenamiento para el usuario Así que me retorno, me retorno Batería, memoria, miremos cuánto tenemos disponible Esta versión viene con 3 GB de memoria RAM Así que disponibles, libres para el usuario, 1.7 GB Memoria total 2.8 Uso promedio 38% Así que si me preguntan cuál versión prefiero yo Pues obviamente la Plus Vale 100 dólares más Sin embargo vamos a tener más memoria RAM Mejor procesador NFC Cámara dual Así que hay varias razones por la cual escoger la versión Plus Nos regresamos Opciones de usuarios Toca y pega Esta opción creo que no se la vi a la otra que no es Plus Ubicación, seguridad, cuentas, google, idioma y entradas Privacidad de Motorola Copia, seguridad, fecha y hora, accesibilidad Impresión, información legal y acerca al teléfono Versión 7.1.1 Que nos devolvemos Ingresemos por la cámara Ya que tenemos cámara dual Así que vamos a tener más opciones para utilizarla Así que si ustedes ya vieron mi otro video Del Motorola Moto G5S Aquí vamos a encontrar una función nueva Si ingresamos aquí por los tres punticos Tenemos modo profesional y profundidad habilitada Panorámica y foto normal Así que profundidad habilitada Listo Así que aquí me dice Logra más efectos con la profundidad Captura datos adicionales que te permitan cambiar un fondo Agrega un toque color O incluso cambia el enfoque después de tomar una foto Siguiente Para obtener mejores resultados Asegúrate de estar al menos de dos metros O seis pies de distancia del sujeto Es mejor que si no hay nada en el camino Y el sujeto se ve claramente Así que le doy entiendo Y listo Vamos a mirar Y tomar una foto Listo Profundidad habilitada Básicamente ¿Qué es lo que hace? Si no estoy mal Lo que debe hacer es tomar O dos fotografías Bueno realmente como tiene dos lentes Simultáneamente con los dos lentes Va a tomar una fotografía Y vamos a ver qué tal quedó Y en esencia en esta foto No se alcanza a percibir muy bien Porque la idea de utilizar la profundidad de campo Es realmente tener algo allá en el fondo Para aprovechar la profundidad de campo Entonces se hace que todo lo que está alrededor Salga borroso Y se resalte lo que está más cercano Así que en este caso No podemos apreciar realmente Las maravillas de la profundidad de campo Con un sistema de doble lente Así que vamos a borrar esta fotico Mover a la papelera Listo Y miremos las opciones de configuración que tenemos Vamos a salir de aquí Fotografía normal Tenemos en la parte de arriba Opción para configuración de HDR Opciones de flash Opciones de temporizador Y opciones para tomar fotografías Con poca luz Me imagino yo Luz normal y luz tenue Miremos las opciones de configuración Sonido de obturador Cámara instantánea Guardar ubicación Tamaño de la fotografía 13 megapíxeles En formato 4 a 3 Y 9.7 megapíxeles En formato 16 a 9 Opción para tomar fotografías Al tocar en pantalla En cualquier parte Cuadrícula asistida Y miremos las opciones De video que tiene este teléfono Así que como diferencia Entre el Moto Plus Moto G 5S Y la versión que no es Plus Es de que en esta versión Podemos hacer videos En 4K Y en Full HD En 60 frames por segundo Mientras que en la versión Que no es Plus Únicamente se puede hacer videos En Full HD Así que devolvámonos Y devolvámonos Y pasemos a ver las opciones De la cámara frontal Así que también tenemos En la parte de arriba Básicamente lo mismo Simplemente que no tenemos La opción de Fotografía nocturna O con luz tenue Pero se nos agrega La función de modo belleza Miremos las opciones De fotografía Modo profesional Y modo panorámica Y fotografía común y corriente Ahora miremos Las opciones de ajustes Básicamente son las mismas Pero lo que me interesa ver Es el formato de la fotografía Formato en 8 megapíxeles 4 a 3 Y 6 megapíxeles 16 a 9 Y el video También me interesa verlo Máximo Full HD 1080p A 30 frames por segundo Al igual que su hermano menor El Moto G5S Así que salgámonos Salgámonos Y yo creo que esto es Básicamente lo más importante A tener en cuenta En este teléfono Eso fue todo No olviden darle manito arriba Suscribirse a mi canal Y comentar Si tienen preguntas Sugerencias Dejalo en la parte de abajo Y contarme Cuál de las dos versiones Se quedarían ustedes La versión Moto G5S Plus O estándar Hasta la próxima Like, like, like Y muchas gracias Y muchas gracias